Hola soy Pico Rositara y este lunes a las 8 de la noche los espero con 8 canciones, 8 primeros lugares en 8 diferentes países del mundo, estos los que escucharemos a las 8. Si tu hobby es sentar, no voy a criticar, pa' de parabéns, parabéns, pero necesito de ti, para el rolé valer, entonces senta bien, senta bien. Posé, je suis soutien, comme un bendo, je fais repérage de femmes sur les réseaux, j'ai vu ce lolo, elle m'a pas follow pas quand je les follow. Sé que hubo otro que, no supo valorar, lo que tenías para dar, sé que tal vez... Ho milioni di più, ma vivo in un monolocale, mi fa volare, mi fa volare, tutti fanno storie, ma solo sul cellulare, mi fa volare, mi fa volare. No, you wanna see me naked, 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 I wanna be your baby, 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 spinnin' in the sweatshirt like you came from Maytag, braga, we sit on the brown, like... Yo creo que no hay nada de fans, para, para el Himmelen, yo creo que no hay nada de fans, para, para el Himmelen... Y le dije hola, te vi caminando en lo oscuro sola, en este buen... A las 8 de la noche, el lunes tendremos 8 canciones, 8 primeros lugares, de 8 países diferentes, los espero, obviamente a las 8.